El alcalde Gerobo Paredes anunció nuevamente este jueves que iría a la reelección apoyado por la directiva comunal del PS. Sin embargo, durante el fin de semana, el diputado Fidel Espinosa anunció que esa directiva no era legal porque no consideró el empate existente en la mesa comunal de ese partido, pues la lista apoyada por el alcalde Paredes alcanzó solo 5 de los 10 puestos de dicha directiva. A mí lo que me da pena es ver un diputado integrante, por ejemplo, presidente regional, socialista por tanto tiempo, que lo único que anda haciendo es menoscabando lo que significa la orgánica partidaria. Si él tiene algo que decir, tiene el Tribunal Supremo, no tiene para qué hacer conferencia de prensa para aquello. Por lo tanto, es vergonzoso. Pero yo le quiero señalar que aunque grite Patalé, yo no le tengo miedo, nunca le he tenido miedo. O sea, yo puedo decirle al diputado Espinosa que ya la primera vez él no quería que yo sea alcalde, luchó para que yo no sea, decía que iba a ganar la derecha y nosotros le ganamos la mano, le doblamos la mano. ¿Por qué no vamos a doblarle una vez más? Estamos preparados para todos los berrinches, nos vamos a preparar para todos los berrinches y aquí estamos dando la cara y el pecho. Si los órganos oficiales del partido determinan que la directiva fue mal constituida, se podrán hacer cambios. Sin embargo, lo trascendente es que Gervoy Paredes está dispuesto a superar todas las instancias para ser nominado a la reelección. No se trata de adelantar las elecciones. Lo que pasa es que ya la mayoría de los partidos políticos están viendo, están sondeando, están haciendo sus listados, están hablando ya si van a ir a una sola lista única de concejales o lista aparte, estamos en ese plano. Entonces, por lo tanto, si estamos en ese plano, yo quiero señalarle a quienes sean los adversarios en buena onda que aquí van a tener uno también, o sea, que se preparen porque nosotros también a su vez nos estamos preparando, valga la redundancia, para una pelea que nosotros pensamos dar con contundencia. Lo más probable es que finalmente el candidato concertacionista no será nominado centralmente como se solía hacer en las últimas décadas, sino mediante elecciones primarias abiertas en que seguramente irán surgiendo más polémicas como parte del juego político.